Dios les bendiga mis hermanos pues primeramente una disculpa por el título un tanto sensacionalista digo un tanto porque no lo es verdaderamente les voy a pedir lo que dice el título pero a la vez tiene algo de sensacionalista porque quisiera que se difundiera lo más posible para que no haya confusiones al respecto de lo que voy a tratar a ver como saben las vías que yo les daba para comunicarse conmigo se ha dicho de paso si me permiten un paréntesis sobre todo para aquellos manipuladores o chantajistas que se sienten por si no respondo respondo tardío aun cuando ya he mencionado cómo me manejo en esas vías no tengo obligación de dar ni siquiera una sola vía para que se comuniquen conmigo de entrada no tengo la obligación pero bueno para aquellos que sí son respetuosos y no son chantajistas y todo este tipo de cuestiones les informo que de las dos vías que estaba dando yo para que se comunicaran conmigo que es mi correo electrónico y mi telegram ya no estará mi correo electrónico estoy por sacar un material bastante delicado la cual me está obligando a tomar ciertas decisiones en asesoría con las autoridades pertinentes y ya sabrán de qué se trata y entre ellas lo más prudente es de no tener un correo electrónico abierto para el público no lo eliminaré ese correo electrónico porque hasta que haga un cambio a nivel de mi cell mi cuenta de cell dado que algunos tenían algún problema por querían darme alguna donación por paypal y no podían y me decían pero vivo aquí en eeuu usa cell y me podían encontrar precisamente poniendo mi correo electrónico que era contacto punto semper fiat arroba gmail punto com entonces ahí lo ponía y aparecía de hecho aparecía como mi primer nombre alberto yo soy alberto cristian a mi primer nombre y aparecía entonces seguirá en cell ese correo pero no lo estaré revisando más la única vía para comunicarse conmigo de hoy en adelante sería solamente telegram telegram si van a mi semper fiat a mi página semper fiat punto com verán que hice algunos ajustes primero ya no aparece mi correo electrónico saben que tiene bloques y el bloque de contacto que ahora lo puse hasta el final contacto venía mi telegram personal y venía mi correo electrónico ya nada más aparece mi telegram personal y digo y subrayo lo de personal porque también algunos me mandan mensajes de telegram diciendo me agrega su página de telegram para poder participar de las sesiones de preguntas y respuestas yo no te puedo agregar tú te tienes que agregar por eso siempre les he dicho es que yo no sé cómo explicar los hermanos lo tengo tan claro tan específico tan organizado que no sé si lo estoy comunicando mal no sé pero les digo una cosa es mi telegram personal que es como un tipo whatsapp ese está en el área de contacto si vas a semperfiat.com ya esa parte de contacto la dejé hasta el final y ahí está mi telegram personal en la en la parte de redes sociales que está mi facebook instagram en tiktok etcétera ahí está mi página de telegram ahí es donde tú te tienes que meter para agregarte y participar en las preguntas y respuestas cuando me conecte va este que no tengo ahora generalmente aprovecho si tengo alguna salida de manejar alguna cosa es ahí donde aprovecho a hacer preguntas y respuestas entonces si quieres participar ahí aquellos que también me han preguntado de si voy a volver a la dinámica de antes de más bien en instagram este las preguntas y respuestas y respuestas y también de de preguntas y respuestas que me llegan precisamente por telegram o por correo electrónico y responderlas por instagram esa dinámica yo creo que va a ser muy complicada que la vaya a restituir de momento no me no me da la vida hermanos entonces lo que se me hace más práctico y más rápido es esta forma de hacer preguntas y respuestas mediante telegram entonces si quieres participar agrégate a mi página de telegram si quieres contactarte personalmente conmigo entonces ve a mi telegram personal son dos cosas distintas todo está ahí en semperfi.com lo que sí es que no vas a encontrar ya más mi correo electrónico porque no lo voy a estar revisando solamente va a estar activo por las donaciones que reciba yo por ser nada más por eso y si lo cambio ya les dejaré saber a los que me donan por ser entonces que se ha dicho paso no están ni obligados saben que yo podré tener muchas debilidades fragilidades pero precisamente el dinero no es precisamente una de ellas y antes bien aquellos que me han querido manipular para bien o para mal porque se puede manipular para bien o para mal en o sea con buenos motivos no sea hacerte amigo o como decimos en méxico hacerte la barba alguna cosa de estas este o para mal meterte alguna trampa todo eso yo antes los regreso su dinero yo no me vendo en absoluto y me dejo manipular por cuestiones de dinero entonces este entonces además ni siquiera es una cuestión obligatoria son esto lo he hecho e inclusive también la otra forma es así haciéndose miembro del canal de youtube eso es una cosa que ustedes me pidieron yo ni siquiera lo tenía de hecho creí que youtube no me no me lo iba a aceptar porque youtube te dice dale un regalito a tus miembros del canal o promételes algo y le digo no yo no voy a ser exclusivista desde desde cuando yo pongo que ay mira el evangelio les voy a hacer transmisiones personales o vídeos personales un librito un etcétera a los que den dinero desde cuando el evangelio se puede medir por esa cuestión de dinero o sea yo quiero que ante un producto que en este abierto y público lo tenga el que tiene dinero y el que no tiene dinero y el que tiene dinero y quiere donar pues bienvenido y el que tiene dinero y ni quiere donar pues bienvenido que no lo haga entonces este pero bueno ya me estoy desviando el primer aviso es ya mi correo electrónico no lo voy a estar revisando el de contacto puntos en perfil de arroba gmail punto com no lo voy a estar revisando segundo aviso esto ya se los había mencionado pero me voy a poner más duro y más severo les decía yo por favor ni por correo electrónico ni por mi telegram ni me manden cadenas ni archivos de imagen de vídeo de texto pdf etcétera ni enlaces de artículos de páginas de internet de vídeos de youtube que a veces es hasta estresante hermanos o sea me mandan vídeos de canales que yo sigo y me frustraba más porque algunos de ustedes que lo hacían les pedía con toda la caridad posible por favor déjenme de enviar no tengo tiempo para verlo imagínense si veo todo lo que se me manda me tendría que dedicar nada más a ver lo que me mandan y algunos seguían tenía que bloquear tenía que bloquear dado que hoy solamente la única vía para comunicarse conmigo sería telegram les digo doblemente con mayor firmeza no me manden ni archivos ni enlaces ni vídeos ni artículos ni pdf es ni nada entonces que para que pues para lo que es telegram al menos como yo lo quiero usar es para contacto personal tienes alguna algo que me tengas que decir alguna cuestión dilo ahí y dilo al grano al punto porque también esto también les he avisado que cuando son textos muy largos los voy dejando como pendientes para cuando tenga tiempo este llegaré a leer eso porque porque evidentemente voy a priorizar a aquellos que se adhieren a la manera de cómo me quiero manejar por esas vías de comunicación entonces a los que son breves y al grano y todo eso hay más posibilidades de que les responda a veces no les respondo a veces termino sobre todo cuando son consultas o algunas cosas trato de responder en mis vídeos o metiéndolo en alguna charla algún tema etcétera algunos que me piden oración evidentemente la tomo créanme lo que en ese sentido lo lo tomo cositas de esas va pero este pues eso es para contacto personal y un contacto personal tampoco acosador porque algunos hasta se pasan va entonces este simplemente no me da la vida hermanos no solamente yo me dedico repito a cuestiones de internet hay situaciones inclusive más delicadas que me toca tratar que están fuera de internet y que pues de antemano le agradezco a aquellos que se limitan a interactuar conmigo de la manera que yo les pido que interactúen entonces no archivos no enlaces no documentos nada nada absolutamente más que comunicación muy personal no cadenas y todo ese tipo de cosas y último aviso es que muy probablemente por estas medidas ya me lo van a confirmar las autoridades este con las que me estoy asesorando si va a ser necesario cambiar mi número de teléfono entonces por si acaso no respondo por el número de teléfono los que lo tengan antes inclusive mi número de teléfono era público lo tenía abierto lo tenía hasta en mis tarjetitas y todo eso pero es que hermanos no sé que tenemos nosotros los latinoamericanos que nos dicen mira es así uno dos tres y muchos no digo todos muchos ustedes dicen no cuatro cinco y seis pero te estoy diciendo uno dos tres ya no dices no lo expliqué bien o qué pasa entonces mencionaba que mi número de teléfono era solamente para invitaciones a charlas retiros y todo eso y había gente que lo usaba de manera que no debía de ser lo terminé quitando de mis tarjetitas y dejé de darlo lo estaba dando ya nada más a algunas personas y claro a mis gente cercana como tal pero bueno ante estas situaciones delicadas en las cuales estoy tratando muy probablemente terminaré cambiando mi número de teléfono simplemente quiero que estén avisados estén avisados bueno sería todo sin más les pido su oración cualquier otro cambio que vendrán algunos cambios por estas decisiones que repito estoy asesorándome con ciertas autoridades pertinentes se los iré dejando saber poco a poco pero de entrada esto mi correo electrónico ya no estaré revisándolo de contacto punto semperfiad.com contacto si contacto punto semperfiad arroba gmail.com estará vigente solamente para aquellos que quieran hacer una donación por cell y la única vía es telegram para comunicarse conmigo al menos de momento y si se van a comunicar vayan al grano a lo que decir pero no me manden ni archivos ni enlaces ni videos ni noticias ni nada por el estilo y lo último posiblemente terminaré cambiando mi número de teléfono sin más que Dios les bendiga y me encomiendo sus oraciones